2.4 horas.cl tvn 10 de mayo de 2019 buenas noticias para los hinchas de uruguay barcelona informó que el delantero luis suárez luego de ser sometido a una artroscopia en la rodilla derecha por una lesión meniscal será baja entre 4 y 6 semanas tvn y canal 13 transmitirán en conjunto la próxima copa américa de brasil leer más de este modo el delantero charrúa se despide de la temporada con el club blograna pero si llegaría a tiempo para disputar la copa américa que comienza a disputarse el próximo 14 de junio si tengo salud y estoy bien si quiero jugarla ojalá dijo suárez respecto a su participación en el torneo continental de selecciones barcelona detalla que suárez no estará para los dos duelos en la liga contra el getafe y el eibar y la final de copa que se jugará contra el valencia en el benito villamarín el próximo 25 de mayo te puede interesar let's blockades